El domingo no trabajo, porque ese día estoy bebiendo El lunes pa' la resaca y el martes paso durmiendo Pero así me quieren las mujeres Por algo será, porque soy el tipo que prefiere Por algo será, pero así me gusto a las mujeres Por algo será, porque soy el tipo que ya quiere Por algo será, el miércoles estoy pensando Todo lo que yo goce, jueves y viernes pa' la calle Con dinero en los bolsillos, que el sábado no trabajo Porque ahí viene el domingo Pero así me quieren las mujeres Por algo será, porque soy el tipo que ya quiere Por algo será, y así yo le gusto a las mujeres Por algo será, porque soy el tipo que ya quiere Por algo será, y si el lunes ya feriado Vuelve y se siente la fiesta Me voy a un sitio bacano, con aire acondicionado Y el martes que va a obligarme a que trabaje resacao Pero así me quieren las mujeres Por algo será, porque soy el tipo que resuelve Por algo será, nunca le barajo a las mujeres Por algo será, y siempre le doy lo que ya quiere Por algo será Por algo será Luis Ángel y los gitanos Por algo será, por mi swing Por algo será, por mi estilo Por algo será, siempre en pinta Por algo será, con lo mío Por algo será 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 Siempre activo Por algo será Tú subiste Por algo será Con lo mío Por algo será Por algo será Por algo será Siempre activo El papi y la mujer Manolo Cortés, la leyenda continúa, Dinastía Popular